es vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes, día viernes Bienvenidos a Realidad 2018 En Ecomedios AM Milos 20 Como todos los días de lunes a viernes de 18 y 19 Hoy tenemos que hacer todo muy apurado Porque tenemos 20 minutos menos Tenemos una clase de 40 minutos Como en la secundaria Claro, como en la secundaria 40 minutos, tocan la campana y recreo Hoy tenemos una hora de escuela de Realidad 2018 Así que todos atentos que vamos a estar concentrados Rápidos y veloces Y vamos a arrancar rápido El dólar sin freno saltó 3.5% Cerró cerca de 42 pesos en nivel récord Previo al debut de las bandas de flotación En el mes trepó 10% Y en el año 121% Vamos, carajo Con lo cual estamos fenómenos Estamos tan fenómenos que la Cepal Lo publicó la BBC de Londres Un informe de la Cepal Dice que las tres economías de América Latina Que van camino a ser las mayores decepciones del 2018 ¿Cuáles son? Entre ellas estamos nosotros Entre esas tres Las otras dos son Y te lo cuento Aunque Venezuela es el primer país Con peor desempeño económico en América Está fuera de competencia en este caso Las tres peores economías son Nicaragua, Argentina y Ecuador Que en los últimos 12 meses Se están dando señales Que terminarán en 2018 Con una situación más que complicada Al inicio del 2018 Pocos podían haberse imaginado Cómo iba a suceder esto en la Argentina Que tuvo un buen desempeño económico En el primer trimestre Y era difícil pensar Que habría una corrida Contra el peso Y que la tasa de interés Llegaría al 60% O sea que la cosa está que arde Está que arde Los muchachos de la Los bomberos De la Cepal Que nos han estado estudiando El actual conflicto Ha tenido un profundo impacto Además en la Argentina En el turismo El comercio y el agro Además de las exportaciones y la inversión Si el bajo crecimiento Persiste en el tiempo Y las tensiones sociales No se resuelven Cabría esperar Que los indicadores sociales Empiecen a deteriorar O sea que No es nada divertida La situación No es sopita Y no creen en el mundo Que salgamos adelante Así tan simple Porque Las altas tasas de interés Crean un problema De bajo crecimiento Alta inflación Y baja credibilidad En los mercados Esto dice el informe De la Cepal Que publicó La BBC de Londres Bueno la Cepal Para mí Es un instituto Que hace un análisis De primera Yo en su momento Mirá lo que son las cosas En el año 2016 Yo hice un informe Recuerdo Para la facultad Para Economía Y tomó un informe La Cepal Que analizaba Lo que era La inversión extranjera Directa En toda América Latina En los últimos 5 años Del periodo 2010-2015 Y decía La Cepal Que Los gobiernos Que habían accedido Al poder Con la premisa De recibir De modificar la economía Para recibir Inversión extranjera Directa No estaban Prestando atención Al comportamiento De la economía mundial Y los mercados Que venían Retracción Muy Pero muy Proporcionalmente Descendente Con respecto A lo que fue 2000-2010 A esa década Entonces La Cepal Ya te veía venir El tema De la inversión Extranjera Directa En caída libre Y yo decía ¿Cómo puede ser Que estos tipos Te digan Que los inversores Están yendo Para otros lados Y que el gobierno Nuestro diga Que las inversiones Van a venir ¿Entendés? Entonces Esta contradicción Basada en los estudios Hace que Los informes De la Cepal Para mí Tengan mucha confianza Porque son tipos Y personas Y mujeres Y hombres Que dan mucha volante Son todos estudiosos De la economía mundial Y muy buenos informes Que salgan a decir Si son kirchneristas O no Después de esos datos Son kirchneristas Seguro Claro Seguro van a decir Que los de la Cepal Son kirchneristas Precisamente No lo son Y alguien que es Muy kirchnerista Mentira Es el señor Roberto Manrique Sí, sí Ustedes no combinan Comen solo Viejo Así no es Yo tengo hombre Viejo ¿Cómo van a estar Comiendo en el laburo? ¿Cómo que no? A ver Te suspendo por dos días Y te quito La jubilación O sea Hago de macrista Mirá Sí, sí Ahí vamos Bueno muchachos Ya que tenemos poco tiempo He calculado exactamente Siete minutos Si me paso más Me cortan No, por favor No te preocupes Que estamos bien Estamos bien Porque tu informe Siempre es muy valioso Para que la gente No se duerma Los laureles De la miseria Muy bien En las largas marchas Decía un famoso general Las cargas Se acomodan Y se desacomodan Y en las marchas Y bienes De la actividad política Se afirma este concepto ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo Pragmático Y contundente La política nacional Está sujeta A presiones Influencias Extorsiones Coimas gigantescas Nunca para nosotros Y aprietes disimulados De los grandes centros De poder mundial Sumado esto A las aspiraciones De los participantes En las líneas políticas Donde todos Todas Y todes Quieren ser Viste Y desean poder Todes No existe más El todes Ahí zafamos Todes Todes Viene ahí Viene ahí Manrique Viene ahí Inclusivo Destruyendo el idioma Como corresponde Me dejó Todes lo digo Porque como se llama Los chicos Quieren diferenciarse De la conquista No, no, no Y estos chicos Destruyen el idioma Aprenden Aprenden Bueno Ellos aprenden inglés No, no No empecemos Se están preparando Para la conquista No seas envidioso No seas envidioso Yo hablo perfecto inglés No tengo problema Hablo italiano Inglés Y portugués Tenemos que aprender chino Aunque portugués Me negué a hablarlo Porque estaba viviendo En el Aisilio En Brasil Y no quería hablarlo Bueno, viste Y desean poder Los muchachos también Dejalo de emerger No lo dejas emerger Los tienes en el sótano Diego, por favor No, así ellos emergen solos Son como los corchos Flotan siempre No, los que flotamos Somos nosotros Que tenemos 70 y pico Y estamos vivos De casualidad Pero vivos Yo soy inmortal No tengo problema Algunos, bueno Algunos Los muchachos Se enojan mucho Porque cuando se meten En política Les ponen la mano encima Lo que pasa Es que en la pelea Esta Algunos Lo hacen por el bien común Los menos Y otros Para quedarse Con los que tienen mucha guita Bien o mala vida Y por fin Conseguir prensa Y cargos bien remunerados Digamos que Para poner fin A un mandato popular ¿Cuáles son las mañas Del imperio? En 1955 Inglaterra reunida A la lealtad mazónica De la marina Más llamada nacional Bombardió Plaza de Madre De familias Y obreros Y mataron 400 Nada más Se quedaron cortos Posteriormente Cada vez que el pueblo Protestaba por el gobierno Como el que soportamos ahora Nos venden Tienen un futuro primoroso Con un 50% de inflación 200 mil millones De dólares adeudados Que pagarán Si sobreviven Chini Juan Pablo Hijos y nietos Aunque seguramente Los más destruidos Como ellos Los grandes de Barcelona O Estados Unidos Y los morochos Que no estudiaron Que producen La riqueza del país En la fábrica Que queden de pie Porque les van a destruir A todas Se irán remando Pero no para ellos Para los ricos Esto Si los morochos No provocan Como lo están haciendo Una pueblada Y volvemos al nefasto En 1976 Donde Videra Macera Y etcétera Reemplazaron Aramburus Rojas Y otros más Gorillas Asesinos Pero esta vez El escarmiento Hizo efecto Mataron 30 mil argentinos Democráticos Por pretender vivir Con dignidad económica Y prosperar Reitero estos datos No para reiterar Lo que todos vivieron Porque esto es resabido Resabido Para los mayores Pero los jóvenes Que nacieron en los 80 Más o menos No tienen la más Pálida idea Por no haber vivido Por suerte Eso se hacía algún momento Conciencia De la que tenemos que hacer hoy Y recordarles Que no nacieron los problemas hoy Sino que vienen de arrastre Y siempre son los mismos Enemigos Es un panorama Es un panorama desolador Pero hay que explicitarlo Lo busquemos más En el pasado Una solución De nuestros males actuales Si Digamos Este Hay Alguien hay que admirar Es el coraje De los que a pesar de todo Siguen peleando Por el bien común Contra los mismos Los enemigos del pueblo Hoy Ser miles empleados Del fondo monetario Si queremos Que en el 2019 Consigamos un gobierno Para todos Y no para este Elite Estafadora De la voluntad popular Que los votó Gracias a promesas Incumplidas Echándole la culpa A los de atrás Siempre son los de atrás Los que tienen la culpa Sin hacer nada más Que profundizar Los errores O corruptelas kirchneristas Pero aumentada Porque ahora Roban directamente Del banco Ni se molestan En hacer este Negocio Y destruyendo Las economías productivas Desempleo Y tarifas Que sufren Los trabajadores Y sus familias El 30% de gas A pocos días más Este muchachos Distintas propuestas Alternativas Se están gestando Por suerte Algo se está gestando Como el encuentro Entre dos moderados Y prolijos hombres De la política argentina Como Massa Urtubey Pichetto Y Schiaretti Que desapareció Del Callejo de la Sota Lamentablemente Desean heredar La confianza Que los cordobeses Habían depositado En este hombre En Schiaretti En su trayectoria Y capacidad organizativa Se reunieron En las oficinas De este hombre Y se comprometieron A invitar A otros gobernadores Como Manzur O Sergio Uñac Para el armado De una liga De gobernadores Y de una vez Por todas Que el poder Se realice Y crezca Desde la periferia Al centro No está mal La propuesta Es un problema Es un problema De confianza O no En estas tres zonas Pero lo fundamental Es que realmente Venga de la periferia Al centro Que no quede Siempre librado Todo el Gran Buenos Aires Que parece La joya A conseguir Y entonces Le ponen plata A toda la gente Que se muere de hambre Y algunos Los votan También se centraliza En la capital federal Y sumado a esto Siempre Siempre En todas las elecciones Las roscas Famosas Del funcionariado Ligado a las multinacionales Y el poder mundial Ahora Sitio en las oficinas Del Fondo Monetario En el centro Y los apoyos militares Vigilando El negocio En Mendoza Con un estacionamiento Militar importante Y el noroeste Con dos claros Sentamientos De armas modernas ¿Por qué Las armas Que tienen encima Si vienen a ayudar? Porque si la gente Se cansa Ellos Están para tranquilizarla Queda claro Que no voy a decir Otra cosa ¿No? Se completa el acuerdo De Pichetto De los muchachos Se completa el acuerdo Con los progresistas Digo progresistas Porque son socialistas Miguel Lifty Santavecino Margarita Stolbizer Ha sido invitada A la mesa De Inverte Alegrán Martín Lustó Educado en los Estados Unidos Visto bueno por los yanquis Y Ricardo Alfonsín Que por fin Ha decidido Ser disidente De su cuerpo radical Que se ha transformado En garantes El saqueo actual De meter reservas Y decidió Don Raúl En homenaje a su padre Quitarle el apoyo De este gobierno Aunque no lo explicito Pero se le nota en la cara Por su parte Maza mantuvo reuniones Con Victoria Donda Y dirigentes provinciales Como el movimiento popular Neuquino Y el movimiento popular Tierra del Fuego Según sus palabras La de Maza Debemos construir Un frente amplio No es tan mala la idea Depende con quién y cuáles ¿No? Otra iniciativa Es la posible fusión De diputados En la cámara Del bloque federal Y el frente renovador De Maza Que lograrían Un caudal de votos Importante Legislativo A la hora de votar leyes O de aprobar O no El famoso presupuesto Que de ser aprobado Los condenaría A otro año De hambre Y de desocupación El kirchnerismo Por su cuenta Aparte de este equipo De gente Que se está juntando También recorre El espinal de activistas De todas partes provincias Con Agustín Rossi A la cabeza Y otros muchachos Con inspiraciones Gubernamentales también Y junta voluntades En torno A lo que aún Apoyan a Cristina A pesar de los juiciosos Por corrupción Que la asedia De últimas Al final del camino Sin Cristina Como Berlete de Cola Y sus bailecitos Cumbieros Frente a la tropa Camporista Si la suma De todas estas Voluntades de cambio Van juntas A una elección nacional Se abriría Un camino de esperanza Para la clase Productiva argentina Por ahora Juntan fuerzas Cada uno por su cuenta La unificación Será solo A nivel electoral La Berlete se cierra Cuando hay intereses Superiores Que así sea Amén Ojalá Manrique Ojalá Vamos a ver Ojalá Termine Con una vela grandota Caminaría hasta Luján Decía un tango Mirá Ojalá Que se junten Todos aquellos Que no quiera Que el gobierno Sigan Realizando un plan económico Tremendamente Inviable Sí, inviable Ya a esta altura inviable Y mirá Mirá Acá tenemos en pantalla Bailecito de Cristina En su momento Nuestro operador Quinerista De la primera hora Él siempre se ha mostrado Muy contento Con el quinerismo Está haciendo la B Está haciendo la B Sí, está haciendo la B La victoria Ah no Es el dedo del medio Me parece que Sí, no sé Está bailando Edith Edith Sí Es muy Porque ella escuchó Que la mejor pareja Es una bailarina Por más que tenga mal carácter Está bien Mirá vos Bueno Porque están siempre bailando En una pata Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Con estos cuatro muchachos Que se juntaron Pero Se juntaron a ver qué onda Medirse un poco Hay que juntar No, hay que juntar Voluntades Lo que tienen que hacer Es crecer Tienen que convencer A los gobernadores Al resto del periodismo A la gente que convencer Claro A la gente Y sobre todo a la gente Porque no van a votar Un rejuntado El pueblo Está cansado Y el caudal más grande Para mí Lo sigue teniendo Cristina Por lo que yo leía Hace un tiempo Me parece Muchachos De acuerdo a las últimas encuestas Lo vamos a tener que llamar A Jacob Para que nos diga Tanto Macri como Cristina Han bajado mucho En intención de voto Manrique Yo quería decirles Que hay un programa Político Desarrollado En un libro Que publicó La gente de la renovación Que es una copia Más o menos fiel Del proyecto nacional Que heredamos De Perón Que lo escribió Y lo tenía guardado Vicente Damasco Y lo imprimió Están todos los libros Digamos En la librería Está todo La librería política Está todo El proyecto nacional Que hay que desarrollar Pero el verdadero Porque hay varias versiones Que son truchas Sí, bueno Pero en general Con pequeñas diferencias Es muy sencillo No hace falta Hacer un erudito Hay que desarrollar El mercado interior Hay que Digamos Crear trabajo Recuperar la industria Claro Que crezca el campo Está todo sencillo Son cuatro Decretos fuertes Y se acabó el problema Acá Por Dios Hoy no podemos hacer choripán Porque hay lluvia Ahí tenemos Ahí tenemos al operador Trayéndonos de vuelta Se nos mojan los chorizos Se nos mojan los chorizos Bueno, Andrique ¿Sabes lo que? Yo coincido con vos Yo creo que Es un buen momento Para que Estamos a un año Más o menos Diez meses De las primeras elecciones abiertas Si es que no Si es que no Adelanta la PASO A junio ponele No sé No sabemos Esperemos que no No sé si las PASO Porque van a adelantar Las elecciones este año No sé Vamos a ver Y pero de los cuatro Si se tienen que tirar Para arriesgar Pichetto, Esquiareto, Urtubey, Massa ¿A quién no? Lo que tienen que hacer Es llamar a primarias Internas del peronismo Que se presenten listas De todos los sectores Y que la gente El afiliado elija Pichetto Hay un detalle Diego Te estás olvidando un detalle Diego ¿Cuál? Los muchachos de Gremialistas Van a poner su gente Y no sé si van a probar Esta línea de acción ¿Eh? Ojo, ¿eh? Capaz que se destapan Con un equipo distinto Fijate que hay tipos Muy capaces Como Plaini Como Smith Hay muchos tipos Con formación Intelectual Política Para realizar Desarrollo Económico O sea, no son Tocan el bombo Sí, pero no son Para ser candidatos A presidente No sé No sé No sé A tal altura no sé nada No sabemos Puede salir cualquier cosa En política Esto se lo contaba Juan Pichetto En política Uno más uno Nunca es dos Puede ser Conejo Verde Salto Erdana Cualquier cosa Tendría que aparecer Un Lula Que era muy vivo Políticamente Además de ser Un gran gremialista Pero en lo que tenemos Nosotros en el gremialismo Es muy difícil Que aparezca un tipo Con el nivel Que tenía Lula Intelectualmente Pese a ser un tipo Sin estudio Es que no se aparece Se construye Lula tuvo Treinta años De construcción Como candidato Perdió un montón De elecciones Cuatro elecciones La presidenta perdió Treinta años Tuvo treinta años Por eso, viste Arranquemos por algo Después vemos Para dónde vamos Manrique, un placer Y nos vemos el lunes Sí, señor Bueno, y Vamos non Así, con la BN Vamos non Si, no hay que Sacar nunca la N Dale que se nos ve el granizo Series Películas Teatro Recitales Movidas culturales Y más No te pierdas Las recomendaciones Del fin de semana Que te hacen Las chicas de Ondren Web Con ustedes Eve Cantore Y Brem Schultz ¿El Bumble? Me estaban preguntando Que es el Bumble Pero después le voy a contar Que es el Bumble No se dispara a contar al aire Sí, sí, sí No, no, es buena onda Está muy bueno ¿Sabés por qué? Porque es el primer tinder Donde los hombres No tienen que hablar Las chicas deciden Si quieren iniciar la conversación No, mirá Está buenísimo eso Porque no es invasivo No vas a hablar nunca entonces Porque las chicas No te dejan hablar jamás Al contrario, Carbone Cambio todo No hay que ser prejuicioso Yo creo que está bueno Porque no es invasivo O sea, el hecho de que Las pibas deciden Che, si hablás, ¿qué pasa? No, no, vos no podés hablar La primera conversación Le dicen así o si las pibas Está bueno eso Está bien Es real o distinto Que tomen la iniciativa Como siempre lo hacen En muchos casos Pero bueno, es como un tabú O vos te crees Que uno conquista a una señorita Nunca La señorita ya te eligió Totalmente Siempre es así Es la verdad de la mayonesa Pero bueno ¿Vos está lo canchero Que está Carbone hoy? Con la gorrita Con pera Porque tengo frío en la pelada Pero está canchero De viernes De viernes Sí, sí A mí los pañuelos Carbone se mete una moneda Acá, mirenaria No, es una moneda Es una traba de pañuelos Por favor Las cosas con propiedad Perdón Bueno, Bren Hoy te dejaron Hoy se tomaron revancha Decime si no Cómo hacés que una moneda Se quede quieta Acá en el pañuelo Vos sos mágico, Carbone ¿Quién sabe? Poderes mentales Son tus poderes Sí, nos vamos turnando Con Ebe Cada tanto Hay un relevo Y bueno Yo te traje la película Se la llevó Ebe Te la tiene que pasar a vos Y claro Me la va a dar hoy Así que el viernes que viene Será? Muy ansiosa por verlas Me interesó mucho Además son dos películas clásicas De John Ford Las dos primeras películas Ganadoras del Oscar, ¿no? No, una ganadora del Oscar Ah, bien El delator La otra es una muy buena Película de guerra Bien ambientada también Son dos películas maravillosas Genial, sí Las voy a ver ambas Y después Les cuento qué me pareció Pero para este fin de semana Que va a llover mucho aparentemente Tenemos varios estrenos Arranco primero con dos argentinas La primera se llama Sangre Blanca Es una mezcla de thriller Y drama Y trata sobre una pareja Que cruza la frontera Entre Bolivia y Argentina Como mulas Para los que no saben quién es Que qué es Contrabandean mercancía Droguita Y no generalmente droga Bueno, en este caso El chico De la pareja Muere Porque le explota Una cápsula de cocaína Adentro Y la mujer No sabe qué hacer Porque por un lado Los narcotraficantes La presionan Para que le lleve Lo que estaban transportando Y por el otro Tiene que hacer algo Con el cuerpo Porque puede pasar cualquier cosa Pueden descubrir Pueden decirle que ella lo mató Puede pasar cualquier cosa Sí, aparte van a descubrir Que tienen Están llevando Exacto Cositas Ilegales Esa cosita rica la quiere Tiene muchos visos de realidad Porque hace poco Una chica que se murió Con la cocaína adentro La tiraron del auto En el medio de la casa Sí, son cosas que pasan Lamentablemente Es que sí Eso es lo que quería Retratar la directora Y lo dijo Que en realidad Esta película No se trata sobre drogas Sino que Los más desprotegidos En la cadena De narcotráfico Las mulas Exacto Y que muchas veces Recurren a esto Porque no saben Qué otra cosa hacer Para conseguir plata Y a veces Desesperación Es lo que los lleva A hacer este tipo de cosas Claro Y es lo peor Que hay dentro De toda esa cadena horrible Es muy arriesgado Si te le pones el cuerpo Literalmente Exacto Además A un 10% Los entregan Ellos mismos Para hacer estadística Y con los otros Hace la vista gorda La gente de la salvana Claro Bueno Esta chica Que se queda sola Con un montón de droga encima Tiene la única opción De llamar a su padre Que es médico Pero que nunca la reconoció Y nunca tuvieron Una relación estable O sea Rale Es rale a todo Claro Es como que Puede malir sal Por 10.000 Le pasa todo junto Entonces la tensión Se mantiene Durante toda la película Bien Y la protagonista Es Eva De Dominici Que estábamos acostumbrados Más a verla Como chica Cris Morena Y ese tipo de cosas Y acá sorprende Es el estilo Lali Espósito Con acusada Que nos trae Un papel nuevo Y está bueno Ya estuvo En la fragilidad De los cuerpos También haciendo Un papel ahí En medio del drama Buen papel Bueno Está empezando a demostrar Que no es solamente Una cara bonita Claro Digamos Y también tenemos Alejandro Aguada Un gran actor Que hace justamente De su papá Y que ahora no está pasando Un buen momento Tengo entendido Hay un temita ahí Que se filtró ¿Quién? ¿De salud? ¿Dadín? No, Aguada Hay un temita Venía enfermito Hay un temita Parece que hay un temita Esperemos que se mejore Porque es un gran actor Gran actor Gran actor Sí Y además tenemos Un montón de paisajes Del norte En esta película Porque se filmó en Salta Me encanta Así que Todo junto Drama Tensión Paisajes Bien Sí Y ahora tenemos Una que en realidad Es uruguaya Pero tiene coproducción Argentina Y española Y como debe ser Notan on trend También Vamos Y va a representar A Uruguay Para los Oscars Ahora Es la candidata uruguaya Sí Acá todavía no se sabe Sí El ángel Pero estaba dudoso ¿Ya la probaron? Sí No me parece La mejor película Para llevar a los Oscars ¿Y cuál llevarías de acá? No Hasta ahora ninguna Bueno Eligieron esa Así que Esperemos que gane Esperemos que la elijan Por lo menos Bueno Y esta película La noche de 12 años Trata sobre la dictadura Cívico-militán En Uruguay Que fue del 1973 Al 1985 Tan dura como la que tuvimos acá Exacto Y muestra como tres hombres Fueron sometidos a una especie De experimento Como le llamaban los militares Pero en realidad era represión Y Tortura Tortura Exacto Bueno Los metieron en un calaboso Y no podían ni hablar Ni comer Ni mirar Casi porque estaba todo oscuro Ni dormir Porque era una cosa Horrible para estar Claro La tensión El miedo inminente Exacto Estuvieron ahí 12 años Justamente por eso el nombre de la película Y estos fueron Pepe Mujica Mauricio Rosenkopf Y Eleuterio Fernández Huidobro Que en realidad Te muestra como La resistencia Fue lo que los mantuvo vivos Y las ganas de salir Y de pensar en que Bueno Esto en algún momento Se va a terminar Huidobro Un gran escritor y poeta Y Pepe Mujica Llegó a ser presidente Exacto La venganza De hecho Está basada O al menos inspirada En un libro Que escribió Huidobro Que trata sobre Lo que vivió ahí adentro Y entonces de ahí Sacaron muchísima información Para armar la película 12 años Fue Fue el encierro ese Sí Sí Estuvieron Pepe Mujica Estuvo más tiempo De 12 años Es terrible Sí Es terrible Y también La película demuestra eso Y usa muchísimo El silencio y la oscuridad Para dilatar el tiempo Porque Te hace sentir Que pasaste 12 años En el cine Más o menos Por la tensión que hay Y no te aburrís Claramente Estás todo el tiempo ¿Cómo está Chino en la película? Ahí está Y vamos a ir a los actores Chino Darín Muy bien Entre el ángel Y esta la verdad Que está demostrando Que ¿Qué hace acá? De Rosenkopf Ah de Rosenkopf Sí También tenemos Alejandro Tort Que hace de Fernández Huidobro Y Antonio de la Torre Que es el español Y hace de Mujica Los que estuvieron Más tiempo detenidos Fueron Pepe Mujica Y Raúl Sendik Bueno Y entonces esta película Nos muestra eso Y también el dolor La crueldad De todas esas cosas Es fuerte Muy fuerte Pero al mismo tiempo Es súper interesante Y una parte de la historia Un cacho de historia Además es la realidad Exacto Es tremendo Sucedió No es ficción Exacto Creí que la protagonizaba Darín Va acá La están auspiciando La están promocionando Como que protagoniza El chino Darín Bueno Porque en realidad Es argentino La llegue era Mujica Claro O sea Creí que Como decía Protagonizaba No, no puede ser Tote es Mujica ¿No? Mujica es Antonio de la Torre Antonio de la Torre Porque creo que está Creo que lo vi a Tote Creo que está en Las Olas Que también la vivo Sí, exacto Bueno, ese chabón Bueno, ese chabón es una bestia Tremendo actor Para mí también Las Olas Otra gran película uruguaya Este año Sí, sí Bueno Y no, acá lo promocionaron Con el chino Darín Porque es el actor que conocemos Lo conocemos Claro La publicidad para acá Cada vez con él Pero bueno Hay varias afichas Tri producción entonces Uruguay, Argentina Y España Exacto La mujer de Mujica Que actualmente Es vicepresidente de la Nación Estuvo también Muchos años detenida Ella y su hermana Melliza Y las torturaron a las dos La resistencia uruguaya Fue terrible Todo lo que pasó Y bueno Acá podemos ver un poco Sí, totalmente Está muy bueno La verdad que buena película Brenna Buena onda Sí, sí Muy interesante Y ahora pasamos a las de afuera Empezamos con Lucky Que también tiene nota En internet web.com Y está protagonizada Por Harry Dean Stanton Que falleció dos semanas Antes del estreno En Estados Unidos El año pasado ¿Se murió Harry Dean Stanton? Sí En septiembre del año pasado Acá recién la estrenan Pero en Estados Unidos Ya hace un año Que tuvo un cartel Y es a la vez Un homenaje Parece que fuese A él Porque bastante parecía La vida de Harry Dean Stanton A la vida del hombre Que le apreta Que la película Exacto Es un hombre Hombre de 90 años Que se cree joven Fuma Toma Se va de fiesta A buena vida Exacto Carbone Hay que vivir Sí Hay una sola El problema es que un día Se desmaya Va al médico Y decía que Aparte de hacer todo lo que hace Va a dejar de quejarse Por las cosas Y va a empezar a disfrutar Porque A disfrutar más A disfrutar más No, porque era como un gruñón Como que todo está mal Claro Un cabrón Un cabrón Dicen que se llamaba al asado Esas cosas Bueno, entonces empieza Eso es ser malos Parrilleros Se acuerda Bueno Y también tenemos a David Lynch En esta película Hace como de amigo De él Consejero Sí Y también habían estado juntos En Twin Peaks Sí Harry Sandon Hizo algunas participaciones Es un actor fetiche Era un actor fetiche De David Lynch Harry Sandon Claro Sí, sí David Lynch siempre lo convocaba Para los proyectos que tenía Es más En Twin Peaks Hace unos papeles no canónicos Dentro de la historia Que prácticamente Se los creó para él Para su amigo La verdad que Este actor Siempre Para la gente por ahí No entiende Harry Sandon Es el que siempre tiene cara De viejo arrugado En toda la película Es él Bueno, por eso Lo que pasa es que Los grandes directores Siempre tienen Sus actores fetiches Que los utilizan En todas las películas Totalmente Está bueno Bueno, así que Esta también es una manera De despedir al actor Y de homenajearlo Y es su última película Bueno, buenísimo Hay que leer la nota En www.com Y después ir a verla Sí Una muy linda nota De hecho el redactor Le habla después a Harry Como diciéndole Bueno, te voy a despedir Es como se debe Y hay un párrafo Dedicado al actor también Aparte de la película Perfecto Así que está muy buena Seguimos con Milla 22 El escape ¿Qué es eso? Que está lleno de carteles Sí Por todos lados Sí, sí, sí ¿Qué es? Es la Que no dice Que es Ni que nada Dicen Cines próximamente ¿Ven a acordar a Eight Mile? La de Eminem Algo de No sé La Roca Johnson seguro No Es el petiche Podría estar La Roca En esa película Sí, podría Es la cuarta película Que hacen Peter Berg El director Y el actor Mark Wahlberg Que es el de Ted Lo ubican Muy bien Bueno, es la cuarta Que hacen Y acá Mark Wahlberg Es un agente De la CIA O sea, no tiene nada Que ver una con la otra De las películas Simplemente les gusta Trabajar juntos Acá hace de agente De la CIA En un país Que es sospechado De tener actividad Nuclear ilegal Tranca Claro Entonces Como están inventando Ahora de vuelta A otro país Que tiene Actividades Sí, sí Bombas atómicas En el Medio Oriente Entonces tienen Un protegido Que les da como información Y que necesitan Tener vivo Que tienen que trasladarlo 22 millas De ahí el nombre Pero están rodeados De enemigos Y ahí empiezan Lo que ya conocemos Como las películas De acción de Estados Unidos Tiros, peleas Explosiones raras Autos volando Exacto Todo eso La verdad que son La verdad que son Unos genios Porque no sé Qué otro país Hace rodar Y explotar También los autos Como hacen los yankees Ahora lo hacen Por computación Había que hacerlo En la época Del 40 y el 50 Cuando los volaban 40 y el 50 Cuando los volaban De verdad Vieron la escena De los Blues Brothers Hay una escena Que dura 5 minutos Que son autos Y esas Esas no se hacían Por computación Bueno en el parque Eso lo hacían con los stands Los dobles de riesgo Claro bueno Que arriesgaban el cogote En cada escena Ganaban más Que el actor principal Sí de hecho Hubo millones de accidentes Vos sabés que Por tirarse de un caballo Sí Un extra Un doble de riesgo Ganaba 500 dólares Uy Por caída En el parque de Universal Se tiraban 5 o 6 veces En el parque de Universal De Orlando Hay como una atracción Que te llevan a ver Cómo hacían esas cosas Wow Son como brazos gigantes Que sostienen a los autos Y los mueven Por todos lados Después los sacan con computadora Y Claro Qué buena onda Bueno Así que Lo que tiene de bueno Es que te metes La sensación de nervio De tensión De urgencia De que quiero que Basta Que se dejen de pelear Y esté todo bien Claro Como que te metes en la película Viste a veces Decís como que No me transmite nada Te genera una adrenalina Eso mismo Sí sí Así que por ese lado Está bueno Y ahora tengo una de terror Y una infantil ¿Cuál prefieren primero? Terror Terror Infantil Terror Bueno tenemos Slenderman Por fin Hace un montón Que lo vienen anunciando En realidad Es un personaje Que empezó En un foro de internet En 2009 Es como una especie De fantasma gigante Con brazos largos Todo blanco Y sin facciones En la cara ¿Lo jugaste? Era un juego No me animé ¿Vos lo jugaste pelado? Bueno Yo no Esa cosa me ha miedo Claro Bueno fue así En realidad Lo inventaron en este foro En 2009 Como para editar fotos Y meterlo Y hacer como que Mira lo que apareció en tu foto Y asustar a las personas Con un muñeco raro Y se hizo tan viral Que empezaron a inventar historias Tipo leyendas urbanas Y se hizo el videojuego Que es lo que más conocido Se hizo Y bueno Y ahora La película Trata sobre un grupo De adolescentes Que viven Como sucesos Medio extraños Que no saben que pasa Y empiezan a sospechar De Slenderman Que es responsable De hacer desaparecer Varios niños Y ese tipo de cosas Lo que ya conocemos En realidad Como el personaje Que empieza a asustar Está como en un bosque Oscuridad Todo eso El argumento Todos son los mismos Las películas de terror El argumento Es el mismo Cambia el malo Claro Tipo la bruja de Blair Y a partir de ahí Bueno Claro Sí, sí Hay muchas películas Pero esta Lo que tiene de interesante Es que el personaje Principal Ya es conocido Es como el folclore Contemporáneo Claro Una cosa así Así que Los que lo jugaban De chicos Ahora van a querer A ver la película Y la protagoniza Joey King Que es una actriz Que está en The Kissing Booth Una película de Netflix Que se hizo bastante conocida Más que nada Para las adolescentes Porque es una comedia romántica Pero Muchas amigas mías La vieron y le gustó Yo Medio que me aburrí En la mitad Pero no la quiero Tira para abajo ¿A vos qué películas te gustan? Porque me parece Que las románticas románticas Me veo como Mirá Tuve una gran adicción Casi a las películas románticas Adicción Adicción mal Era como Salió una y la tengo que ir a ver The Notebook Siete veces seguido Más o menos Una cosa así Pero ahora estoy Más con el suspenso Bien Sí Estoy como Como que Me gusta todo Quiero ver todo Bien Bien Sí Y terminamos con la infantil Que se llama Pie Pequeño Y es porque un Yeti O sea Pie Grande Se encuentra un humano Entonces Al revés En vez de decirle al humano Al Yeti Pie Grande El Yeti le dice al humano Pie Pequeño Y lo que me gustó Estas son las voces Las originales en inglés Tenemos Janine Tatum James Corden James Corden ¿Saben quién es James Corden? La resuena Bueno Carpool Karaoke Que está ahora de moda Hizo uno con Paul McCartney Ah Sí que el video de Paul McCartney Que es recontra famoso En el auto Cantando las canciones de los Beatles Bueno Ah el gordo Ese mismo Que en realidad En UK En Gran Bretaña Es conductor de televisión Claro Es como una especie de Lely Un host de tipo un Late Night Claro Eso mismo De Late Night Una cosa así se llama Así que bueno Él hace una voz acá Zendaya Common El cantante Lebron James Gina Rodríguez Y Dani De Vito Es un gran Es un petizo Que es un gran Es un gran Es un gran actor Gran director Gran guionista Todo lo hace bien Todo lo hace bien Y pensar que empezó Pues lo veíamos En la serie Taxi En televisión Haciendo El que dirigía El El tránsito No El garage El garage El capataz De todos los taxistas Y en la peli esa Que está con Schwarzenegger Que se embaraza Ah bueno Y la que hace en Gemelos 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 Bueno y como saben Acá en Argentina Generalmente las de infantil En el cine No están para Para ver en inglés Están las voces argentinas Están las voces argentinas Bueno en este caso El doblaje Del protagonista Lo hace Sebastián Yatrá El cantante Yatrá Yatrá Ese mismo Si si Así que tenemos Un montón para ir a ver Este fin de lluvia Podemos encerrarnos en el cine ¿Cuándo llegar a la tormenta? No sé Pero ya me quiero grabar Y antes de que nos vayamos Yo quiero recomendar La serie de la semana A ver Vayan A su casa Cuando se larga a llover Y vean Peaky fucking blinders Ay ¿Sabes que no me gustó? Peaky bloody blinders No me gustó Me pareció muy lenta ¿Qué viste? Y ahora he visto Tres, cuatro capítulos Y no pude No pude Igual es bastante Como para O sea Llegó un No es que vio medio capítulo Vio cuatro No, pero la verdad La verdad que A medida La primera temporada Tiene eso Pero la segunda temporada Se pone muy bien Es que me la recontra recomendaron Por eso la arranqué Y no ¿Y sabés lo que tiene Que es muy bueno para mí? Que algo que es determinante En una serie La intro del capítulo Cuando aparecen los títulos En la primera temporada No le da mucha bola Pero en la segunda La primera temporada Es un juego montaje Buenísimo Donde siempre El primer platillo Digamos De la música Tuck Entra con el título Y queda muy bien Claro Veanlo Que queda muy bien A nivel de montaje Y bueno Ya que no está Evelyn Yo les voy a recomendar Un musical A ver A partir del mes de octubre Empezando El primer miércoles El 3 de octubre El primer miércoles De octubre En el Maipo Cabaret En el Teatro Maipo Miércoles que viene El miércoles que viene Se estrena el espectáculo Teatral Musical Que es un tributo Eladia Blasquez Y el título Es simplemente Eladia Va a estar Todos los miércoles A las 20 horas La protagoniza Susan Ferrer Que se hizo conocida Cuando comenzó a cantar En la primera versión De Her Que se hizo En lo que ahora Es el N.D. Ateneo La dirige La puesta en escena Una gran actriz Que hace mucho Que no hace nada En teatro Pero se dedica a dirigir Ana María Cores Mira Ana María Cores Inmortalizan La obra de Eladia Blasquez En un intimista Espectáculo Teatral Musical Con una recorrida Por todo el repertorio De la cantautora Y Susan Ferrer Acompañada Al piano Por Diego Mano Y Rodrigo Mercado En el Bandoñón Vuelve a cobrar vida Para rendirle A la gran Eladia Un merecido homenaje Y con ese homenaje Y los vamos a traer A las dos Las vamos a traer Acá al estudio Me parece excelente Y nos vamos Carbone Nos tenemos que ir Nos vamos Nos tenemos que ir Porque viene el fútbol Nos echa el fútbol Nos echan hoy Nos echan Hay que cobrarle Los minutos de diferencia Después de los muchachos Bueno Será hasta el lunes Si Dios quiere Que tengan un muy buen Fin de semana Yo tengo dos cumpleaños Así que voy a estar fenómeno Cumpleaños Mi nieto más chico Y cumple mi prima Así que tengo dos cumpleaños Será hasta el lunes Y que Dios los bendiga Y no nos desampare Porque la cosa viene muy dura Lamentablemente Tau 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 tau